Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Gracias por su sintonía. En este video vamos a estar hablando de lo último que ha estado aconteciendo en el Congreso. Les traigo información también sobre la asistencia de rentas para los residentes de la Florida. Hablaremos del Bitcoin. Vamos a estar hablando del COVID-19, también de esta reunión del G7 que se llevó a cabo. Estuvieron reunidos varios líderes alrededor del mundo que estuvieron presentes en esa reunión. Vamos a estar hablando del posible cuarto cheque de estímulo económico. ¿Dónde nos encontramos? Si es posible que todavía pueden incluir un cuarto cheque de estímulo económico en este paquete de infraestructura. Les traigo muchísima información. Les quiero agradecer a todos ustedes que toman de su tiempo para ver este video. No olviden suscribirse al canal, amigos. Estamos preparando nuevo contenido en este canal. Vamos a tener contenido de finanzas. Vamos a tener varios invitados también. Le traeré más información sobre eso próximamente. Vamos a llevar un sorteo de mil dólares cuando lleguemos a 200 mil suscriptores. Dele like al video si encuentra valor. Amigos míos, en estos momentos las personas que apoyan un posible cuarto cheque de estímulo económico alegan que todavía estamos en medio de la pandemia. En la actualidad, comparado a enero del 2020, hay 36% menos de pequeños negocios abiertos. En estos momentos hay 8 millones de trabajos menos comparado a antes de la pandemia. 7 millones de americanos están atrasados en su renta en estos momentos, pero muchos políticos están diciendo que han hecho suficiente o incluso demasiado. Muchos políticos están diciendo que no se necesita más ayuda económica, que no se debe enviar más ayuda, más asistencia a través del beneficio federal de desempleo, que muchos estados lo están por terminar. También están diciendo que se ha enviado demasiada ayuda. Como ya hemos visto, algunos estados ya han escogido ellos salirse del programa federal de beneficio de desempleo por completo. Ya estuvimos dando la fecha de cuándo van a estar saliéndose de este programa los estados. Durante la pandemia, el gobierno federal envió tres cheques de estímulo económico, un valor total de 800 billones de dólares solamente en pago directo al pueblo americano. Estamos hablando del primer cheque que fue el año pasado de 1.200 dólares por persona y 500 dólares por dependientes menores de 17. El segundo cheque de estímulo económico fue de 600 dólares por persona y el último aprobado bajo la administración del presidente Joe Biden fue de 1.400 dólares por persona. También incluida a menores de edad y mayores de edad dependientes. 1.400 dólares en total alrededor de 800 billones de dólares en total que se ha enviado entre los tres estímulos económicos. Pequeños negocios y propietarios únicos recibieron más de un trillón de dólares en préstamos perdonables y grants que esto fue a través del PPP. Y estuvimos hablando de eso también. El gobierno también dio 567 billones de dólares en beneficio de desempleo federal. 58 billones de dólares fueron dados para asistencia de renta y asistencia a dueños de casa. Y hablando de asistencia de renta, amigos, la Florida lanzó su nuevo programa de asistencia de renta de emergencia. El estado anunció el lanzamiento del portal o de la página rflorida.com, un programa de emergencia para asistencia de renta. Que ayudará a los residentes de la Florida que han sufrido un impacto económico debido a la pandemia. Más de 800 millones de dólares serán desembolsados al estado. El programa ya está aceptando aplicaciones para familia en necesidad y necesitan ayuda para pagar su renta. Sin importar la ciudad donde vivan, mientras sean residentes de la Florida. Los aplicantes deben de ser inquilinos de bajos recursos y que sus ingresos estén al nivel o por debajo del 80% de ingreso promedio en el área, la ciudad donde ellos viven. Bien, amigos míos, recuerden, en la Florida hay asistencia. Ya estuvimos hablando de los cinco distritos en New York. Estuvimos dando información muy detallada también de la asistencia de renta en New York y también dimos teléfono. Ahí en el canal usted puede encontrar esa información. Ahí está el video. Pues amigos míos, 58 billones de dólares. Ustedes saben que fueron dados para la asistencia de renta repartido entre esos tres paquetes de estímulo económico. Los estados también recibieron 358 billones de dólares para prevenir los despidos. Las aerolíneas recibieron 73 billones de dólares para que continúen sus operaciones y mantengan a sus empleados. Más de 40 billones de dólares se dieron para aumentar los beneficios alimenticios y los pagos de crédito de niño que ahora comenzarán el 15 de julio a ser enviado a los padres. Esto comenzará el 15 de julio. Acabamos de hablar de eso en el video anterior. Amigos míos, el exsecretario del Tesoro, Larry Sommer, quien sirvió bajo la administración de Bill Clinton y que fue el director del Consejo Nacional Económico bajo la administración de Obama, está preocupado acerca de nuestra actual política fiscal y monetaria. Él cree que estamos en riesgo de una economía de sobrecalentamiento e inflación. Sommer dijo el índice de precio al consumidor aumentó a una tasa de 7.5 por ciento en los primeros tres meses del año 2021 y la inflación brincó a la tasa más rápida en una generación. Él dijo los precios del consumidor ya han aumentado a lo que la Reserva Federal había predicho que aumentaría por el año entero. Amigos, deme su opinión. Parece ser hasta ahora nada indica que tengan planeado incluir un cuarto cheque de estímulo económico. No sabemos a dónde va a llegar esto, a pesar de que le han enviado cartas al presidente Joe Biden. También están recogiendo firmas también que casi ya son tres millones de firmas. Más de 80 congresistas se están empujando para que se incluya otro estímulo económico al pueblo americano. También tienen que entender, amigos, que en este paquete de infraestructura viene ayuda para diferentes grupos de personas. Yo les voy a traer más información con respecto a esto, dónde nos encontramos y si terminan incluyendo un cuarto cheque. Yo les traeré la información. Moviéndonos ahora a otra noticia. El rumbo del planeta tras la crisis del COVID-19 fue el centro del debate que mantuvieron este fin de semana en el Reino Unido. Los líderes del G7 que reúne a las economías más avanzadas del mundo. El G7 está integrado por Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Canadá y Japón. A la cumbre también fueron invitados India, Sudáfrica, Corea del Sur y la Unión Europea. Reunidos desde el viernes en un resort de Cornuales al suroeste de Inglaterra, el G7 se comprometió a donar un billón de vacunas, reducir la huella de carbono y contrarrestar la influencia de China en el mundo a través de un ambicioso plan de financiamiento destinado a países menos desarrollados. Esto y otros acuerdos fueron publicados desde el domingo en un documento de 25 páginas. Este domingo, tras acabar la cumbre en Cornuales, los líderes del G7 anunciaron la donación de mil millones de vacunas contra el COVID-19 para el próximo año. La Organización Mundial de la Salud estima que para vencer al virus hacen falta alrededor de 11 mil millones de vacunas, por lo que los críticos opinan que este acuerdo del G7 no es suficiente. No es suficiente supuestamente según los críticos que están diciendo que se va a necesitar por lo menos 11 mil millones de vacunas para vacunar a la mayoría de la población a nivel mundial. ¿Qué está pasando con el Bitcoin, amigos? Pues Miami fue el escenario de la mayor conferencia mundial de Bitcoin que se ha hecho hasta ahora. Los han llamado locos, fanáticos, especuladores, milicias digitales también le han dicho. A ellos no le importa. Es que da igual lo que piensen, dijo un bitcoiner. Hagan lo que hagan, no podrán detenerlos. Ni convencerlos tampoco de que están en una burbuja que puede estallar en cualquier momento. En Wynwood, el barrio más hip de Miami, los fervientes defensores de esta criptomoneda, el Bitcoin, se reunieron para rendirle culto a la divisa y hacer negocios a margen de las arvestencias de los gobiernos y bancos centrales. Amigos, deme su opinión con respecto a esto. ¿Qué usted cree sobre el Bitcoin? Le agradezco mucho. ¿Qué está pasando con el COVID-19? La División Partidista sobre la Respuesta del País a la Pandemia ha dado vigor al movimiento antivacunas a nivel nacional, con la mayoría de los legisladores republicanos en casi 40 estados, respaldando viles para restringir el mandato de vacunas o los pasaportes de vacuna. El fervor antivacunas, que previamente está concentrado especialmente en comunidades como los judíos ortodoxos, en New Jersey y New York, y los inmigrantes somalíes en Minnesota, se ha propagado más ampliamente durante la pandemia, mientras que el gobierno americano les urge a las personas que se vacunen. Por lo menos seis estados han promulgado legislación para limitar el mandato de la vacuna del COVID-19, dándoles a los oponentes de la vacuna una de sus más prominentes victorias. En Estados Unidos, Arkansas, Florida, Minnesota, Oklahoma, Tennessee y Utah, 11 estados han prohibido el uso de pasaportes de vacuna. Según el Consejo Nacional de Legislaturas Estatales y otros 31 estados, por lo menos están considerando legislaciones similares. La nueva ola de oposición a la vacuna del COVID-19 ha alarmado a los expertos de salud. Ellos dicen que la nueva legislación hará más difícil calmar la pandemia y prevenir futuros brotes del COVID-19 y otras enfermedades, reportó el periódico Político. Gracias nuevamente a todos ustedes que se conectan, amigos. Para mí es un placer traerles esta información. No olvides suscribirse al canal, darle like al video si encontró valor. Le traeré más información de lo que esté aconteciendo en el Congreso en el otro video. Gracias nuevamente. Que siga pasando. Excelente día.